Lo que esperamos de quienes van a repetir en el Senado de la República es que ahora sí trabajen y hagan algo por Durango, porque las dos veces han ganado por el impulso y el vuelo de la carrera presidencial. Ni Gonzalo ni Margarita han estado a la altura de lo que Durango requiere, y a ninguno de los dos se les ha visto empeñados en darle a Durango algo adicional. Así lo resaltó el diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda. Pues que hagan algo por Durango, porque las dos veces han ganado por el impulso y el vuelo de la carrera presidencial. Ni Gonzalo ni Margarita han estado a la altura de lo que Durango requiere, ni uno de los dos se ha visto empeñado en darle a Durango algo adicional por la presidencia de la República. Ni siquiera lo de agua saludable que tanto presumen en la laguna lo plantearon ellos, vino del gobierno federal. Queremos senadores y diputados federales proactivos que propongan, que gestionen, que tocan puertas, que traen recursos, si no son inútiles e inservibles para el Estado. La vez pasada en 2018 ganaron por López Obrador, hoy ganan por Sheinbaum, no ganan por mérito propio, pero ya están ahora que se pongan a trabajar. Nunca los han dado, ojalá que ahora se reivindiquen, hay mucho que reivindicarse. Hace 12 años de senadores, es bastante jugoso la dieta, el sueldo, como para que no hagan algo por Durango.